El pueblo de Chupaderos, Villa de Cosa, Catecas Donde naciera un amigo, nació rodeado de pobreza Agarrado del arado, sin ambición a riqueza Luis Alberto es camarada, es un hombre conocido Anduvo por Oklahoma, de los Estados Unidos Que radica allá en Toronto, trabajándole a los gringos Junto con sus once hermanos, de una familia muy grande Se fueron a trabajar, con bendición de sus padres A darle duro al trabajo, para salir adelante Los apellidos que lleva, son de flores mal donados Desde niño lo soñó, un día tener un caballo Desde luego lo logró, aunque lo vieran pa' abajo Con licencia de braillero, así lo verán viajar A la ciudad de Toronto, del Merito, Canadá Es amigo del amigo, nunca lo he visto rajar De correce San Martín, el santo que le reza Siempre lo lleva en su mente, y también le hace su fiesta Con reliquia y tamborazo, orgullo de Zacatecas Julio, Pablo y Martín, son sus hijos adorados Y también su esposa Marta, su familia que ha logrado Todo gracias al esfuerzo, y a las ganas que le ha echado No me quiero despedir, sin antes decirles algo A todos los envidiosos, que lo miraron pa' abajo Luisito es de armas tomar, pa' que le vayan tanteando